Recordemos que hay un conjunto de hogares que accedieron automáticamente a los subsidios que otorgan la Nación Argentina. La Nación otorga subsidios a los hogares de menores ingresos, para eso hay que llenar un formulario. Aquellas personas que no llenaron el formulario tienen hasta el 8 de agosto para llenar ese formulario. ¿Qué ha pasado? Que había un conjunto de hogares, no son pocos, son 17.000 hogares, que automáticamente accedían a los subsidios de la Nación por el solo hecho de ser beneficiarios de la tarifa social provincial. Insisto, no son pocos, son alrededor de 17.000 hogares que no han completado el formulario. Del conjunto de hogares que reciben la tarifa social son 70.000 aproximadamente, más de 1.000 millones de pesos al año dedica la provincia de San Juan a subsidiar a esos usuarios. De esos 60.000 hogares, 17.000 no se han inscrito. Para eso corre esta fecha límite, este plazo, que vence el 8 de agosto. Aquellos hogares que ya han llenado el formulario, que lo han completado, no es necesario reempadronarse, no hace falta ningún trámite, no van a perder el subsidio. ¿El formulario es solamente online o alguna persona puede acercarse al EPRE para poder hacerlo? Bueno, pueden acercarse al EPRE, pueden ir a las distribuidoras o pueden acceder, que sería lo más sencillo, acceder a la aplicación Mi Argentina o al sitio web de la Secretaría de Energía de la Nación. Cualquiera de esas vías es lo mismo. Nosotros recomendamos hacerlo online porque, bueno, le llega un correo electrónico a la persona y le queda una constancia. De manera que el día de mañana, si necesita modificar ese formulario, ejemplo, lleno el formulario y tengo un trabajo ahora, de repente lo pierdo ese trabajo. Bueno, puedo modificar el formulario y modificar mi situación de ingresos, con lo cual podría acceder a otro tipo de subsidio. ¿Han tenido muchas consultas acerca de este formulario? Sí, numerosas. Mucha gente ha venido, mucha gente que ya está encripta, porque, bueno, tiene esa confusión si tiene que volver a inscribirse o no. Insisto, aquellas personas que ya se han encripto y ya tienen asignado el segmento N2 o N3, que son los segmentos de bajos ingresos o medianos ingresos, ese grupo de usuarios que ya llenó el formulario, no es necesario que vuelva a llenarlo. De esos 70.000, hay 17.000 que aún no se han encripto. Esos son los que podrían perder el subsidio. La recomendación, insisto, es muy concreta. Si llenó el formulario, no es necesario volverlo a llenar. Si no lo llenó, llénelo porque puede estar en condiciones de recibir un subsidio y de repente lo está recibiendo por una cuestión automática y si no llena el formulario lo va a perder. ¿A los dos subsidios? ¿Al subsidio nacional y al provincial? Sí, sin duda. ¡Suscríbete al canal! Gracias.